Hola a todos. En esta ocasión quisiera platicar con todos ustedes sobre la pregunta que más frecuentemente me hace la gente que está empezando en fotografía. Y esa pregunta es, ¿qué cámara me compro? O lo que es infinitamente peor es, Patricio, ¿esta cámara toma buenas fotos? La respuesta rápida, directa, es compra la cámara que puedas comprar. Punto. O sea, la cámara que te alcance en ese momento es la indicada. Ya está. Siguiente. Fin del video. No, no es cierto. Compra la que puedas. No tiene caso que gastes miles y miles de pesos en equipo que realmente no sabes si vas a usar más de un año. Porque muchas veces pasa de que empiezas a hacer foto o que quieres empezar a hacer foto por las razones equivocadas. Y hasta aquí tal vez no pases la barrera de determinado tiempo, digamos que un año o que empiezas a tener como resultados buenos. O sea, y no que tú pienses que son buenos, sino que determinada gente que sepa te diga, ah, sabes que eso está padre. No tiene caso realmente como pasar al siguiente escalón, ¿no? Porque muchas veces, si estás empezando, pues cometes el error de desesperarte, tal vez de no leer suficiente. O sea, porque sí hay que leer, o sea, de cosas de fotografía o ya en el 2020 ver al menos tutoriales en YouTube. Y la tercera peor y más tanta razón es compararse. O sea, porque pasa muchísimo, ¿no? De que te compras una cámara nueva y estás súper emocionado y empiezas a tener dos, tres sesiones de lo que sea, ¿no? O sea, y que a la segunda o la tercera sesión te desanimes porque no te sale la misma foto que le sale a un gran fotógrafo, ¿no? A uno de los grandes maestros de la fotografía, ¿no? De los viejitos o contemporáneos, ¿no? Y eso pasa muy, muy, muy seguido, ¿no? O sea, ahí me ha pasado a mí, le pasa a gente como muy cercana a mí y todo. Y siempre le digo, ¿sabes qué? Pues es que no te compares, o sea, porque pues cuánto tiempo tienes tú haciendo foto y cuánto tiempo tiene él haciendo foto, ¿no? O sea, ahí lo que hace la diferencia es la experiencia, ¿no? Pero, pues no tiene caso, digo, no tiene caso que gastes miles y miles de pesos en comprar una cámara o un equipo que realmente no sabes si lo vas a seguir usando en más allá de un año, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, yo empecé con una Nikon D40, que era la cámara más básica de Nikon en ese momento, ¿no? La usé como medio año o un año, la vendí y luego me compré una D90, que fue la cámara, así que lo cambió todo para mí. Porque con esa cámara empecé a hacer fotografía de danza, o sea, realmente hacía lo que me cayera, pero con esa cámara empecé con danza, ¿no? La usé así hasta el cansancio, hasta que se rompió, se cayeron los grips y todo, ¿no? Todavía la tengo, está en playa y todavía funciona. Ya de ahí, después de la D90, me brinqué a una Nikon D7100. También, y la verdad es que esa cámara no la recuerdo tanto, o sea, no, como que, no recuerdo haberla usado como, así como la, la D90. Porque al poco tiempo de haberla comprado, entré a trabajar en una compañía que tenía concesiones de fotos en varios hoteles en la Ribera, ¿no? Y una de las, este, de las condiciones para trabajar con ellos era que tenías que tener equipos full frame. Y, pues bueno, yo entré a trabajar con la D7100, que no es full frame. Pero sabía, ¿no? Que tenía que brincarme a una full frame en cuanto antes, ¿no? Y, pues bueno, tuve la oportunidad luego de comprarme una D800 y luego una D750 y todo, ¿no? Y así fui como que escalando, pues, o subiendo la escalerita de, de, de gamas de, de cámara, ¿no? Pero en mi caso, porque, pues, yo vivía enteramente de fotografía y vivo enteramente de fotografía, ¿no? O sea, yo, a diferencia de muchos otros fotógrafos que, que tal vez son godines entre semana y fotógrafos los fines, no, no, o sea, yo soy fotógrafo de, de tiempo completo, ¿no? Y vivo enteramente de la fotografía y puedo justificar hasta cierto punto, eh, comprar equipo, pues, más caro, ¿no? Pero, si estás iniciando, compra la más sencilla, compra la más básica, cómprate una, no sé, de Nikon, una serie 3000 o de, si es de Canon, cómprate una SL2, SL3 con 1855 y se acabó, ¿no? Ya después, eh, dependiendo el tipo de fotografía a la que tú, o sea, que, en la que te quieras enfocar, pues, va a ser también el, el tipo de cámara que, que deberías tener, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer, tal vez, sesiones en exterior o, por ejemplo, sesiones en ambientes de luz completamente controlados como en estudio, pues, igual realmente no tiene caso comprar una cámara tan cara, ¿no? Mejor cómprate un lente bueno y ya, porque, por ejemplo, eh, digamos yo, las fotos en estudio, todas las hago ISO 100 y todas las cámaras tienen ISO 100. O sea, no tiene caso tener una cámara que tenga buen rendimiento a ISO 100.000, si voy a hacer fotos a ISO 100.000, no tiene caso realmente, ¿no? O, por ejemplo, si voy a hacer fotos en exterior a las 4 de la tarde, que bien la puedo hacer con ISO 400 o ISO 800, que igual ya en estos días todas las cámaras tienen un rendimiento bueno, muy bueno a ISO 800. Entonces, pues, digo, no tiene caso, ¿no? Comprar una cámara más cara, salvo que te vayas a dedicar a algún tipo de fotografía muy, muy específico, ¿no? Como lo hago yo, o sea, de que tengo que ir a funciones en los teatros y que son súper oscuros, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando llego al teatro, monto todo, tripié o monopié, lo que sea, y es así, hizo 3.200 de cajón. Porque sé que es, eso es lo mínimo, ¿no? O sea, va a ser de 3.200 para arriba, ¿no? Y esperar, esperar a ver qué tan oscuro está, ¿no? O, por ejemplo, que fueras fotógrafo de deportes, ¿no? Por ejemplo, gimnasia muy específicamente, que los movimientos son increíblemente rápidos y si necesitas tener una cámara, pues, que abra y cierra muy, muy rápido, ¿no? O que toma muchas fotos por, en ráfagas muy cortas, o perdón, o sea, ráfagas muy largas en tiempos muy cortos, ¿no? Y encima, por ejemplo, en las funciones, bueno, no, en las competencias de gimnasia y todo, es aún más oscuro que en las funciones de danza. Porque, por ejemplo, en las funciones de danza, digamos, está el teatro. Digamos que la parte de butaca sí está increíblemente oscuro, ¿no? O sea, completamente oscuro. Pero, la parte del escenario está muy bien iluminado, ¿no? O sea, muy bien, o sea, de que con 3200 aguanto, o sea, la libras. Pero, en gimnasia no, en gimnasia sí es mucho, mucho más oscuro. O sea, yo las veces que he ido, creo que el ISO mínimo es 6400, o sea, es el doble, con un lente que abra al menos a 2.8. Y, o sea, y que encima necesitas, o sea, ráfagas así increíblemente rápidas, con ISOs muy elevados, que tenga un enfoque así, pero impresionante, como para que te puedas seguir, o sea, como track de la persona a la que estás fotografiando. En ese caso, sí, o sea, sí es súper importante tener una cámara como de tope de gama, ¿no? O tal vez un escalón abajo de tope de gama, ¿no? Porque realmente lo usas. Por ejemplo, igual, un caso muy específico. Bueno, igual, la gimnasia, ¿no? Yo me he dado cuenta que muchos de los gimnasios a los que he ido, tienen iluminación de, no sé cómo se llaman, pero que son como tubos largos, como fluorescente. Y esas lámparas, nosotros, o sea, como vemos en modo, pues ahora sí, video, o sea, que es continuo, no notamos nada raro, pero esas lámparas prenden y apagan, o sea, titilan. Y lo que hace es de que destella, digamos que a 5100, que es como que la mitad, ¿no? O sea, es como que ni frío ni caliente, ¿no? Y luego apaga y luego vuelve a destellar, pero esta vez destella verde, apaga y luego vuelve a destellar y destella magenta. Y así, es un ciclo, ¿no? De tres. Y, por ejemplo, si, o sea, de las veces que yo he ido a fotografiar gimnasia con una Mark III, que es una cámara, pues sí, buena, pero ya tecnología vieja, toma las fotos y cuando las ves en edición, o sea, te das cuenta que una está bien balanceada, la otra está verde y la otra está magenta y la siguiente está bien. Y así, es un patrón, ¿no? Y no lo puedes quitar, o sea, aunque las tomes en RAW, no lo puedes editar, o sea, no lo puedes editar porque muchas veces es como que la mitad de la foto verde y la siguiente mitad bien balanceada. O la siguiente completamente verde, o la siguiente mitad magenta, mitad bien, y la siguiente completamente magenta, ¿no? Y en esos casos muy, muy, muy específicos, pues sí te sirve tener una cámara con tecnología más nueva, ¿no? Por ejemplo, la cámara con la que estoy grabando ahorita es una Canon 80D, perdón, y esa cámara, esas cámaras tienen una opción que se llama anti-flickering. No sé muy bien cómo funciona, se sincroniza de alguna manera como a la frecuencia en la que destellan esas lámparas, pero cuando tú, o sea, tomas las fotos con esta cámara, no se ve eso, o sea, se ve normal, o sea, como se debería ver, ¿no? Así que en situaciones muy, muy específicas como puede ser la gimnasia, pues sí tener como equipo no tan básico ayuda bastante, ¿no? Y, bueno, recuerden, la cámara no hace al fotógrafo, pero en determinados momentos sí ayuda bastante. Pero, bueno, dependiendo una vez más, o sea, dependiendo qué es lo que quieras hacer, a qué es lo que te quieras dedicar, es el tipo tal vez de cámara que tengas que tener. Y una vez más, si estás iniciando fotografía, cúmplale la cámara que puedas. Si pasas tal vez de un año y te sigue gustando y empiezas a tener buenos resultados, pues ya en ese momento tal vez puedas realmente considerar comprar un mejor equipo, pero hasta que eso no pase, la cámara que puedas pagar ahora es la cámara indicada. Y, bueno, eso sería todo por esta ocasión. Espero les sirva de algo y que, pues, mi experiencia les sea un poquito útil. Cualquier cosa, sugerencia, duda o comentario, pues me lo pueden dejar saber aquí en la cajita de comentarios. O, si no, igual me pueden contactar por mis redes sociales, que son básicamente Instagram y Facebook. Y, pues, bueno, sería todo. Y, chao.